La realidad es que es mucha la diferencia, es muy mucha, ¿no? Contanos cómo fue la carrera. No, alargamos un punto, alargamos un punto y nos venimos pegados todo el tiempo y apenas las busqué, se desprendió sola. Sí, ¿no? Y era muy notable la diferencia. ¿Con quién le compartís esto, Nachito? Con mi papá, que estamos todos los días, con el Damián, los Cati que no pudieron venir. Estos días nos dan la mano siempre, mi hermana, todos los valles le llevan, por todos, por todos. Bueno, Nachito, que pases una feliz vida. Muchas gracias. Ahora conforme le echamos con este premio. Gracias.